Aquello que imaginas es ya una creación, porque imaginar es crear. Este poder de la imaginación es el tesoro que llevamos todos los seres humanos. Es el don más temido por los dioses. Ha sido motivo de envidia, persecución y celos. De ahí que este conocimiento fue perseguido, destruido y ocultado durante los tiempos remotos. Sencillamente porque Dios nos lo concedió de manera gratis y se temió que el hombre hiciera mal uso del mismo. En las escrituras aparece extraño pasaje que dice así. He aquí el hombre es uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En este pasaje del libro del Génesis, pues no es más que una revelación. Es como una metáfora, se pudiera decir, con una revelación muy profunda. El hombre es semejante a los dioses, pero en otro pasaje dice textualmente que somos imagen del Dios creador. Entonces, ¿qué significa que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios? La respuesta sería básicamente sencilla y es que poseemos los mismos atributos de Dios. Somos soberanos, o sea, somos eternamente libres. Esto es, gozamos también de libre albedrío. Cualidad que nos hace ser, por añadidura, creadores y por tanto seres amorosos y con plena conciencia del ser. Esto además es lo que nos hace seres racionales en el sentido de que podemos tomar el control consciente de nuestra realidad, que es la conciencia, que es lo único que es real en nuestro ser. Podemos dominar a través de la mente y el pensamiento y las emociones elevadas también en el amor, la realidad física y espiritual. Podemos transformarla a través de estos atributos que la mayoría de los seres humanos ignoran. Entonces, llegados a este punto que la imaginación es la que crea nuestra realidad, y esto, aparte de ser ciencia espiritual, también es algo corroborado desde el punto de vista científico, porque lo experimentamos en lo físico. Lo que quiero decir es que esta ciencia de la creación a través de la mente, eso que algunos llaman el secreto o la ley de la atracción, primeramente no fue una teoría. Por el contrario, fue primeramente una experiencia y después se llevó a los libros. Es científica porque está en relación con la psiquis que emana de la mente, la cual se localiza supuestamente en el cerebro, porque nadie la ha visto nunca. Y por tanto, en el mundo físico material, aún, todavía, la psicología práctica no ha localizado esto llamado mente. De tal forma que aún no se puede tocar, no se puede medir y tratar, pero resulta que los científicos hablan de la mente, hablan de la conciencia. También, actualmente, la neurociencia le dedica mucho estudio a estos procesos de la mente y de la conciencia. De todos modos, es sabido que para el cerebro no hay distinción entre lo que es acción física o mental, porque las neuronas son espejos, las cuales poseen plasticidad, son moldeables por la mente y las emociones, captan con igual magnitud los dos aspectos, tanto el físico como el psíquico. De tal forma que se ha llegado a la conclusión del hecho y existencia de que la gran mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, porque segregan sustancias que afectan a las células y a los diferentes órganos del cuerpo. Y ese es el punto. Estamos constantemente imaginando cosas. La mente, decía Teresa de Ávila, es la loca de la casa. Y cuando no estás consciente de ella, te va a llevar a caminos insospechados. Las depresiones, por ejemplo, crean grandes dramas y realidades en niveles muy sutiles del ser. Esto, al ser procesos solamente mentales e imaginativos, desde el punto de vista negativo, pues confieren una carga emocional muy intensa a todo ese cuerpo físico, debido a un ego, por supuesto, o a un falso yo que está engañado en esta realidad física, en esta dimensión de conciencia tercera. Y así, imaginativamente, es como el hombre da paso a las enfermedades en la piel, como son las psoriasis, y en órganos, como lo pueden ser el hígado, el corazón. Cuando te sientes mal con algo, se refleja en el estómago. Es lo que se llama el odio visceral. Pues así también las diferentes actitudes negativas, llamadas pecados, karmas, como gustes, como lo pueden ser la ira, los odios prolongados, estos afluirán y emergerán y no se quedarán solamente en la mente, y se reflejarán, por tanto, en el cuerpo físico, pues nada está separado. Una irritación prolongada hará que la sangre no circule de manera saludable. De tal forma, creará la aparición de manera espontánea, pero no lo es, de úlceras en el estómago o en las piernas. Y todos estos procesos no son más que mentales o imaginativos. De ahí que la psicología oficial está insistiendo actualmente, y esto es ciencia como nunca antes, en nuestra salud holística, en nuestra relajación como personas, está luchando contra el estrés, porque sabe que la salud física es un todo, es algo integral. Se habla hoy día, por ejemplo, y es ciencia, esto es científico, de salud de mente y cuerpo. Pues los científicos ya saben que todo está relacionado y que no basta con llenar al cuerpo con pastillas antidepresivos y los tratamientos químicos normales. Y estos son sólo procesos imaginativos que pasan a través de la mente, como ya dije, y de las emociones que van a afectar solamente a nuestro cuerpo físico. No digamos esa realidad exterior que también va a influir. Decía Carl Jung al respecto que hasta que el inconsciente no se haga consciente, y así termino, el subconsciente dirigirá nuestra vida y tú lo llamarás destino. Esto lo dijo Carl Jung en su momento y fue muy criticado. De hecho, en las universidades sólo se habla o se potencia más el trabajo de Sigmund Freud y Carl Jung como que ha sido un poco desplazado. Sería bueno hablar y detenernos algún día a comentar acerca de este gran hombre como lo fue Carl Jung. Quizás Carl Jung nos estaba diciendo lo de tantos otros iluminados. El tesoro está oculto, pero lo llevas dentro y la llave la tienes tú. La llave es una metáfora y alude a la visualización consciente, desde la mente consciente, con la cual penetras e influye en esa recámara oculta donde yace el subconsciente, que es imagen de ese cuentecillo que nos hacían de la bella durmiente. Luego viene el príncipe, abre esa recámara y la despierta con un beso. Esto alude a otros tantos cuentos que nos hacían desde pequeños donde el príncipe siempre despertaba a la princesa con un beso. La princesa es nuestra alma y esa recámara pudiera ser muy bien la glándula pineal, ya que en el subconsciente permanecen todos esos programas tanto oscuros como de luz. El tema que le sigue es ¿a qué lobo vas a alimentar? No sé si conocen esa fábula cheroque. Te invito ahora a que te relajes, respires y observes a tu alrededor todo lo que estás mirando no es más que un reflejo de tu conciencia. Aquello que ves que no funciona, aquello que dice esto no es para mí o por qué me está pasando esto a mí, pues indaga que esto no es más que un resultado que hay en tu interior. Luego conectas así con tu ser interior cuando ya pasas de ser un observador inconsciente en el sentido de sentirte víctima y entonces la clave quizás pudiera ser esa. Aquí radica que no nos debemos centrar en el problema como dice el maestro Jesús no te resistas al mal sino y desde ese subconsciente que puedas pensar y crear conscientemente otras posibilidades alternativas. Visualiza con claridad crea desde ese pensamiento consciente dedícale unas horas a la relajación porque si lo ves con claridad dentro lo experimentarás vivencialmente afuera. Luego pasarás a la acción y no antes como nos han contado. En eso radica el control consciente que hablamos en eso radica la liberación y la asunción del ser humano. De todas maneras si no lo ves claro ahora y sigues creyendo que eres un ser limitado que eres víctima que es que no puedo ir más allá pues es que te falta quizás imaginación crees en esas limitaciones existenciales y estas creencias se convierten aquí en tu verdad pero te digo algo no eres reo del destino cruel así que tranquilo relájate todo estará para bien y todo será para bien porque todo es mental poco a poco así iremos profundizando en aquello que somos porque todo hay que buscarlo adentro yo no voy a dedicarle ningún tema a construir nuestra vida nuestra realidad a encontrar la verdad allá afuera porque ya está bien de eso va mi canal y esas son las reflexiones que les quiero dar así que si quieres haz clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que estaré haciendo aquellos que no se han suscrito como siempre que lo hagan vuestros comentarios geniales pueden hacer preguntas pueden contradecirme pueden rebatir esto que estoy diciendo o por el contrario darme apoyo eso también es algo positivo que ayuda a yo aclararme también porque como ya he dicho no tengo yo la verdad absoluta simplemente comparto con vosotros un abrazo de paz y bien feliz día con vosotros Gracias por ver el video